Pues con qué frío amanecimos aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, mi querida Pamela. ¿Cómo nos va a ir con el día? Porque pues sí, uno se quiere quedar en la casa entrepiernado, pero pues tendrá que salir eventualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer, querida? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ni modo, Ana Laura. A salir de casa, bien abrigados, no queda de otra. A sacudirnos esa flojera y a empezar a trabajar es que es un arranque de semana muy variable y es lo que nos espera, que la probabilidad de precipitación esté latente. Pues entonces, en el resto del día, como cebollita. Lo sentimos. Les empiezo a platicar, si les parece, durante esta jornada de todo un poco efectivamente. En esta mañana, bien abrigados, valores bajos de un solo dígito, pero por la tarde incrementa un poco más la temperatura, un poco. Será un ambiente fresco, nubosidad y hasta la probabilidad de precipitación. No hay que dejarnos llevar, si en estas primeras horas el cielo parcialmente soleado nos acompaña, si en esta mañana hasta apreciamos la salida del sol, por la tarde el panorama es diferente. Tiempo fresco, humedad, nubosidad y la probabilidad de lluvia también. Hay que incluirla. En el centro de la República Mexicana tendremos precipitaciones y por el sol no está de más cargar ese paraguas. Ojo, esta precipitación no será generalizada, no en la mayor parte. Sin embargo, está latente. Es una jornada algo complicada justamente porque es muy variable, hablando de temperaturas, de condiciones, de todo un poco. Para esta tarde, 21 grados, mayormente nublado con chubascos ocasionales. Esta noche, yo sé que es 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad, tiene planes, alguna escena romántica durante esta noche. Considere también la probabilidad de lluvia para finalizar esta jornada. 12 grados, medio nublado, lluvia ocasional. Bien, abrigaditos también al concluir esta jornada. El martes, medio nublado, lluvia ocasional, mínima de 8, máxima de 21. La probabilidad de precipitación hasta un 30%. El miércoles y el jueves, cielo soleado a parcialmente soleado, 7 a 8 grados como mínima. La máxima entre los 24 y 25. Vuelven a cambiar las condiciones. Ya no esperamos lluvia y la temperatura va para arriba. Con este ambiente entre templado a cálido, de nueva cuenta, a partir del miércoles en la ciudad. Y en el Estado de México, también con la probabilidad de precipitación para este lunes, por la tarde, en Ecatepec, en Texcoco, en Atizapantla, en Nepantla, en Niza, hacia Chalco, medio nublado. Hablamos de chubascos, recuerden que estos son ocasionales. La temperatura máxima entre los 21 a 22, con un ambiente fresco. Para Puebla, mínima de 7, máxima de 21, medio nublado y chubascos ocasionales. También en Puebla, latente la probabilidad de lluvia esta tarde. Y no se descarta en Toluca, mínima de 3, máxima de 18. Muy frío en esta mañana, fresco por la tarde, medio nublado. Lluvia vespertina también para el próximo martes. La probabilidad de precipitación hasta un 40%. Hasta aquí el reporte. Continuamos con más. Regresamos contigo, Ana Laura. Buenos días. Muchísimas gracias, mi querida Pamela. Nos vemos más adelante con más detalles. Hasta más adelante.